He venido hasta aquí a conversar a solas con aquel nazareno que conversó licudero es que las cosas de rey siempre son más bonitas y al hablar con el rey salió una sonrisa suave, he venido hasta aquí a conversar a solas con aquel nazareno que conversó licudero es que las cosas de rey siempre son más bonitas y al hablar con el rey salió una sonrisa suave, he venido hasta aquí a solas con aquel nazareno que conversó licudero salió una sonrisa suave, he venido hasta aquí a solas con aquel nazareno que conversa salió una sonrisa suave, he venido hasta aquí a solas con aquel nazareno que conversó licudero salió una sonrisa suave, he venido hasta aquí a conversar a solas con aquel nazareno que conversó licudero es que las cosas de rey siempre son más bonitas y al hablar con el rey salió una sonrisa suave, he venido hasta aquí a conversar a solas con aquel nazareno que conversó licudero salió una sonrisa suave, he venido hasta aquí a solas con aquel nazareno que conversó licudero salió una sonrisa suave, he venido hasta aquí a solas con aquel nazareno que conversó licudero salió una sonrisa suave, he venido hasta aquí a solas con aquel nazareno que conversó licudero Desplazarnos con ella Ollas solas Ollas solas y brindos Él no dio una respuesta Él no dio una respuesta Y de ahí va a ser cumplidas He venido hasta aquí He venido hasta aquí A conversar a solas Ollas solas y brindos A conversar a solas Quizás ni conmigo Yo no quiero verlo ni la multitud Yo quiero vivir a ese hijo solo Quiero darle de frente Yo no sé cuantos quieren Darle de frente ¡Bújate anoche! ¡Ollas solas y brindas solas! Dijo de vos Dijo yo voy ahí Pero quiero platicar de tu otro Eso le faltaba a usted hermano Platicar con él de hombre a hombre Y decirle Señor aquí me duele ¡Bújate anoche! ¡Bújate anoche! Y decirle Señor aquí me duele Y decirle Señor aquí me duele Y decirle Señor aquí me duele Por ella solo va a servirlo, que de los nubes cubrezcan. De verdad es raro, porque le perdí a tu historia. Por ella solo va a servirlo, a ver a los amigos del alma. Abre gracias a Dios, después a los problemas. ¡Oh, soy yo! Hoy yo solo se linda, que de alguna forma desnuestra. Y de nuestras cumplidas, ya no hay tránsito. No sé que más de todo ya, pero el Espíritu sáclate. No hay tránsito de la noche. No sé que la persona sabe de él. No sé, no sé. No sé. A lo mejor es tu que le parás. Y venido hasta aquí Y conversas Con aquel Nazaret Y con el sol y con él Yo sé que muchas veces Hace cuatro horas de fila Para ver a su control Quizá usted sea la gran palabra a Dios Y solo sentado quiere pasar Hoy va a ser fila Para encontrarse Con el control de Dios Que quita el pecado del mundo Con aquel que dijo por su llave Fuimos sanados Y venido hasta aquí A conversar a sol Con aquel Nazaret Y con el sol y con el sol Si las cosas me vuelven Si me son más maldita Y a labrar con el Dios He venido hasta aquí A conversar a solas Con aquel Nazaret Y con el sol y con el sol y con el sol He venido hasta aquí A conversar a solas A conversar a solas Con aquel Nazaret Y con el sol y con el sol y con el sol Que si las cosas te enfrenten Siempre son más maldita Y a labrar con el Dios Que salen a solas Que salen a solas Que hoy los cantan Porque a solas Porque a solas El niño Abra con el alma Abra con el alma Abra con el alma Ale gracias a Dios Ale gracias a Dios Rezar los problemas Porque a solas El niño Abra con el alma Porque a solas El niño Les vale la fuerza Que hoy los cantan ¿Y de esto cumplido? ¡Le damos el cumpleo! ¡Le damos el camino! 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 ¡Le damos el camino y de tuismo ¡H filmedos en largo! ¡Le damos el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!